Mi princesa, mi amor ya te tiene en ti Mi princesa, solo tu casa es mi amor Mi princesa, solo tu casa es mi amor Mi princesa, solo tu casa es mi amor Mi princesa, mi amor ya te tiene en ti Pero al final una fuerza que no es mío Ya nos une por una razón, macho Mi princesa, mi amor ya te tiene en ti Mi princesa, solo tu casa es mi amor Mi princesa, mi amor ya te tiene en ti Mi princesa, solo tu casa es mi amor